Me da mucho gusto llevar a cabo esta conferencia desde Mérida, una ciudad bella, pero además una ciudad segura como todo el estado de Yucatán. Vamos a informar sobre este caso especial que yo creo va a ser de interés nacional en mostrar cómo han conseguido serenar, garantizar la paz, la tranquilidad a todos los ciudadanos en este estado. Hay desde luego algunos casos que se lamentan como sucedió con un joven que fue detenido y hay indicios de que fue vejado y perdió la vida en manos de la policía municipal. Pero ya se está atendiendo este caso, también en eso las autoridades estatales están ayudando, colaborando. Ya atrajo el caso, el asunto, la Fiscalía General de la República y no hay impunidad. Todo el que comete un delito tiene que ser castigado. ¿Cómo vamos en los principales indicadores de seguridad? Pues bueno, Yucatán es un estado de la República que se ha caracterizado por ser el más pacífico de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz. Tenemos el primer lugar con el menor número de robos, el primer lugar con menor número de saqueos, no se han presentado saqueos y el primer lugar con la menor tasa de homicidios dolosos en todo el país. Por otro lado, también tenemos la menor tasa de casos de extorsión en todo el país, la menor tasa de robos con vehículos, el segundo lugar con menos robos a casa habitación y el segundo lugar con menos secuestros en todo el país. Durante el año 2020 logramos reducir en un 48.7% la incidencia delictiva en el Estado de lo que venía en el año 2019 y la buena noticia es que en el año 2021 se han mantenido los índices. Como por homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de septiembre, el Estado tiene el lugar 32 con 125 homicidios dolosos. Y si consideramos este mismo delito, homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, también el Estado se mantiene en el lugar 32 con 5 homicidios. Se está invirtiendo presupuesto federal como no sucedía en mucho tiempo en Yucatán. Aquí está programada la ampliación del puerto de progreso, la construcción de dos plantas termoeléctricas, una en Mérida, otra en Valladolid, un gasoducto hacia la península, el Tren Maya, atraviesa más de 400 kilómetros del Estado de Yucatán y es una inversión en conjunto de alrededor de 40 mil millones de pesos. ...sobre un estudio elaborado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, cuyo contenido se dio a conocer el día de ayer y que hace varias advertencias relacionadas con la reforma eléctrica. En primer lugar, dice que de aprobarse esta propuesta del Ejecutivo sobre la reforma eléctrica, se dispararía hasta un 65 por ciento la emisión de carbono y aumentaría hasta un 54 por ciento el costo de la producción eléctrica. Esto debido fundamentalmente a un menor uso de parques eólicos y parques solares. Que con todo respeto no tienen información de lo que se está haciendo en México. ...acabo de enviar una carta al presidente Biden para fijar nuestra postura en la lucha que están encabezando, que él encabeza, junto con el señor John Kerry, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del calentamiento global. Estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias. La familia de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, está acusando que su familiar está incomunicado, incluso usan la palabra desaparecido, así lo mencionan sus familiares. Preguntarle, presidente, ¿qué información tiene sobre este caso? También aprovechando que está presente la Secretaría de Seguridad, saber si efectivamente se tiene incomunicado a este personaje o por qué está presuntamente o por qué se le está presuntamente impidiendo esta comunicación. No, definitivamente el señor Aburto está recluido en este penal federal, no al momento no está incomunicado, absolutamente está en buen estado de salud y estamos revisando con los jurídicos de PIRS del órgano administrativo y con los jurídicos de la Secretaría, cuál será la respuesta a la recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En breve les daremos una respuesta puntual a los señalamientos que hace, pero él ha tenido la supervisión y hemos tenido la vigilancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo le puedo decir que en la actualidad, durante nuestra administración, de ninguna manera ha tenido un tema de falta de respeto a los derechos humanos, absolutamente. Bueno, pues hasta tiene oportunidad de comunicarse con su familia y comunicarse con otras personas que no puedo decir aquí, pero no absolutamente, tiene comunicación constante con el mundo exterior. Eso es lo que dice. Porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio. Fue una vileza lo que le hicieron. Entonces, sería un acto de justicia y por lo mismo es un asunto de Estado. Si él estuviese dispuesto a contar su versión, se le brindaría toda la protección a él, a su familia.